Con la venia de la presidencia, señoras y señores legisladores, pues México se reconoce como un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Hemos sido una nación hospitalaria que ha recibido refugiados, asilados y trabajadores de distintos países del mundo que han encontrado en este país un lugar de vida. Por lo que en el 2010, la cifra de este tipo poblacional llegaba a 971 mil habitantes. Por otro lado, el contexto de nuestros conacionales que vuelven a casa después de haber sido repatriados, así como de todas aquellas personas, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, que se encuentran en territorio mexicano, expone la necesidad de reforzar las disposiciones normativas en la materia, a efecto de asegurar el goce absoluto de sus derechos humanos, amparados dentro del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, la comunidad de mexicanos residentes en Estados Unidos asciende a casi 12 millones que declaran haber nacido en México. Si tenemos en consideración a la primera generación de migrantes de origen mexicano en aquel país, esta cifra se incrementa a 34 millones. Por su parte, cabe mencionar que en los últimos cinco años, la migración retornada asciende a más de 2 millones de repatriados y a más de 824 mil mexicanos que regresan de forma voluntaria a su país. Ante esta situación, se incrementa la cifra de personas en busca de trabajo, muchas de ellas sin vínculos familiares y con problemas de integración social. A pesar de que el envío de sus remesas constituye una de las principales aportaciones a la economía de este país. Asimismo, su situación de vulnerabilidad los hace más propensos a enfrentarse al riesgo de ser llevados a las filas del crimen organizado o ser víctimas de la trata de personas y del tráfico humano en sus distintas modalidades. Situación que se agudiza debido a que muchas veces se enfrentan con la corrupción y discriminación por parte de las autoridades migratorias. De acuerdo a lo establecido en el artículo 216 del Reglamento de la Ley General de Población, están considerados como servicios y no como derechos el acceso a recibir alimentos, así como asesoría legal y médica, entre otros, a su llegada a los centros de atención a migrantes. Por lo tanto, se pone de manifiesto la obligación y la necesidad de salvaguardar siempre y en todo momento la repatriación segura, digna y ordenada, conforme al contenido de aquellos instrumentos internacionales suscritos en la materia con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos. En donde se asegure el acceso a la comunicación telefónica para comunicarse con familiares o personas de su confianza, tanto en el territorio nacional como en el exterior. El recibir atención médica y psicológica, así como asesoría legal, agua y alimentos y a no ser discriminados por las autoridades como derechos consagrados dentro de las disposiciones normativas de la Ley General de Población. De igual manera, se requiere del esfuerzo a favor de promover acciones eficientes de coordinación interinstitucional con el objetivo de brindarles una adecuada recepción, garantizando siempre y en todo momento la atención necesaria, poniendo especial énfasis en la revisión de su estado de salud, que cuente con los espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados, que se evite el hacinamiento y que se les brinde el apoyo en el traslado a su lugar de residencia en México. Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, en Acción Nacional manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen con el objetivo de asegurar los derechos de los migrantes repatriados para que siempre reciban un trato digno y humano y que nunca se encuentren en estado de indefensión ante los intereses de cualquier Administración. Por su atención, muchas gracias.